¿Qué es el borde? De la pileta te podés caer. Y si sabés nadar, te pasa algo hermoso. Y si no, no. Define de qué lado estás. Diferenciarlo de qué lado te pusieron. La familia, tus amigos, los maestros de la escuela, los jefes en los lugares en los que trabajaste. Piensa en dónde quiero estar ahora. Tejas calientes alrededor de un camino. Se ven los pájaros atravesados por un rayo. Sin necesidad de tirarme el pulso del mundo frente a mis ojos. ¡Guau, qué lindo! ¡Muy lindo! ¡Támara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!